Por muy independiente que puedan parecer, los gatos tienen sentimientos. ¿Alguna vez te has preguntado si los gatos son capaces de pedir perdón? Como amantes de los gatitos, a menudo nos maravillamos con su comportamiento enigmático y sus expresiones únicas. Ante todo, gracias por estar en el canal de YouTube para tus gatos. Si el vídeo de hoy te gusta, te agradecería que le dieras un like y lo compartieras en tus redes sociales. En momentos de conflicto o tensión, cuando han realizado alguna trastada y los regañamos, es natural preguntarse si nuestros queridos compañeros peludos pueden disculparse, al igual que nosotros los humanos. Hoy te lo voy a contar todo. Sígueme. En primer lugar, los gatos no tienen la capacidad de saber si sus actos son buenos o malos. Si tiran nuestro jarrón preferido al suelo y se rompe, ellos no comprenden que esa acción esté mal. Tampoco entienden por qué arañar el sofá es un error. El sofá estaba ahí y es un sitio perfecto para afilarse las uñas. Te recuerdo que tengo un vídeo sobre unos trucos para evitar que tu gato arañe el sofá. Aunque no tienen la capacidad de discernir entre el bien y el mal, son capaces de empatizar con nuestras reacciones. Si han roto el jarrón y nos disgustamos, saben que nos disgustamos por lo que han hecho. Tanto nuestro tono de voz, expresiones de la cara o postura corporal son pistas que ellos comprenden perfectamente, como ya vimos hace tiempo, con varios estudios que demuestran que los gatos reconocen nuestra voz y sus diferentes entonaciones, al igual que nuestra cara, aunque pongamos gestos rarísimos a veces. Ahora viene la gran pregunta. ¿Los gatos se pueden disculpar? Lo cierto es que no, porque ellos no tienen el sentimiento de culpa. Pero esto no queda aquí. Ellos saben que estás molesto y van a intentar reconectar de nuevo. Sus actos no los debemos interpretar como una disculpa, más bien como un, no me gusta que estés enfadado. ¿Puedo hacer algo? Aunque son animales independientes, los lazos afectivos que forman con los humanos tienen mucha importancia para ellos. Entre las actitudes que demuestran que tu gato está intentando rebajar la tensión, tenemos la invitación a jugar. Tu gato te trae su juguete favorito o se pone a jugar alrededor de ti. Es como si te dijera, ¡Ey, humano! ¿Qué tal si dejamos atrás ese malentendido y nos divertimos un poco? Vamos, no te resistas a la diversión. También se puede dirigir caminando hacia ti. ¿Ves cómo me acerco? Sin rencores estoy aquí, listo para dejar atrás cualquier desavenencia y seguir compartiendo nuestros momentos juntos. Puedo caminar a tu lado. En ocasiones, también pueden traerte algún presente, un regalo que sirva para firmar la paz. Si tu gato sale de casa, puede que te encuentres con un ratoncillo en tu salón, pero si no sale de casa, puede que te lleve su juguete favorito y lo deje a tus pies. Una forma indudable de mostrar su vulnerabilidad, confianza y sumisión, es tumbarse boca arriba, mostrando su tripa. Es lo mismo que cuando nos reciben haciendo la croqueta, nos demuestran su cariño y, en este caso, piden una reconciliación urgente. Sin duda, si hay un ruido que emiten los gatos para pedir que nos calmemos, ese es el ronroneo. El ronroneo está asociado a una situación de calma y bienestar, pero también puede servir para rebajar tensiones. A mayor intensidad, mayor necesidad de paz. De la misma forma funciona el amasado, aunque en este caso se nos tienen que subir encima. El amasado es un movimiento que les remonta a cuando eran bebés y tenían a su mamá cerca. De algún modo quieren volver a esa situación de calma y seguridad. Al igual que los gatos que conviven juntos o son de la misma familia se lamen, una forma de disculparse y decir, vale, somos familia, es que te lama la mano o la cara. Si tu gato te acicala, eso es que quiere rebajar la tensión. Sabemos que los gatos marcan su territorio y pertenencias frotando su cabeza, liberando sus feromonas faciales. En estos casos, tu gato puede frotar su cabeza sobre ti o darte un ligero cabezazo. Es una forma de reafirmar que eres suyo y de decirte, nos damos un abrazo felino. Como ya vimos hace tiempo, los gatos pueden parpadear lentamente, lo que se conoce como el beso de los gatos, otra forma peculiar que tienen los gatos de decirnos que nos quieren e intentar rebajar cualquier tipo de tensión. Si en algún momento tienes que regañar a tu gato e intentar reconducir una conducta molesta, te dejo un enlace en la tarjeta superior. Si después del hecho, sea el que sea, nuestro gato muestra alguna de las actitudes anteriores, debemos aceptarlo como una disculpa y recompensarlo con una chuche o nuestras caricias que son lo que más les gusta. Y esto es todo. Espero que este vídeo te haya sido de interés. Si ha sido así, dale un like y comparte con tus redes sociales. No olvides que te puedes suscribir al canal. Y si activas las notificaciones, YouTube te avisará cada vez que suba nuevo contenido. Un abrazo. Nos vemos en el próximo vídeo.